Hola, hola, ya estoy en vivo, no sé, creo que sí, esta es la primera vez que hago un, este, un vivo, así que, este, ah, sí, ya estoy en vivo. Hola a todos, hoy es domingo, así es que feliz dormingo, yo tengo que salir a trabajar, este, pero les quería decir una cosa. Hoy es el último día que vamos a estar en Zona Maco, con Los Ángeles en México, así es que vayan a Zona Maco, que es ahí en el, en el centro Banamex, ahí en México, en Sotelo, vayan, es el Salón D, ahí van a ver, eh, pues todo lo que tenemos de Los Ángeles en México, playeras, eh, hay unas playeras autografiadas por todas nosotras, este, hay tazas para café, hay unos pins, hay unas playeras que gracias al apoyo de, Gabriel Orozco, la verdad es que ha sido increíble, ahora nos hizo un, pues un, una, una playera especial que se llama, eh, la, las, el árbol samurái, el árbol samurái, así que gracias a Gabriel Orozco con, con su arte que, que nos ha ayudado muchísimo. Gracias. Si queremos seguir, saben que, que ya entregamos siete casas, y es importante, entregamos ya siete casas, el lunes vamos a entregar una octava casa a la familia de Francisco, así que estamos muy felices porque nos ha ido muy bien, la gente ha apoyado mucho, pero pues necesitamos más apoyo y más ayuda. Vayan, vayan, dense una vuelta ahí a la zona maco, además el stand de Los Ángeles en México quedó, quedó súper lindo. Este, también, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos, ah, tenemos fundas para celulares, tenemos pins y también con Giving Tree, con su donación, eh, entonces les dan unas alitas de, de nosotros de Los Ángeles en, en México. ¿Qué más tenemos? Las, 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 este, las playeras también con, con lo de, bueno, con playeras, ya saben de, I'm Mexican, what's your superpower, I'm Latina, what's your superpower, México, I'm with you. Todas esas playeras, este, están autografiadas por nosotras, hay unas que no están autografiadas, hay otras que están enmarcadas y autografiadas, y más la de, la de Gabriel Orozco, que está súper linda, que, que es el, el, el árbol samurái. Tenía mis notas ahí, por eso estoy volteando. Oigan, yo también, apenas estoy viendo a todos los que entraron. Este, ¿cómo están, Giovannita? ¿Cómo estás? ¿Quién va a cumplir años, Giovannita? Ya pronto. ¿Cómo están todos? Les mando muchos besos a todos, gracias por todos sus saludos. Feliz domingo. Gracias, 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 saludos desde París. Uy, eh, te mando muchos besos. Eh, Lisette, besos. Lola del tequila. Besos. Oigan, este, Si pueden, ayúdenme, ¿no? Para que vayan hoy. Si eran a las ocho, pero es el último día de, de ahí, de la zona Maco. Vayan, apóyennos. Este, le hemos estado echando muchas ganas y nos está, estamos muy felices porque han habido ya siete familias con sus casas hechas y entregadas. Y el lunes va a ser una más. Y, eh, y nada, pues el apoyo. Nosotros que estamos por acá queremos, este, mandar apoyo a México y a toda la gente que se quedó sin, sin, saben, sin casa y que no lo han pasado bien. Así es que falta mucho por hacer, faltan muchas casas por construir, pero necesitamos su apoyo. Así que yo les mando muchos besos. Esa es la primera vez que hago eso, entonces, me está, creo que, o la segunda, ¿no? Ni me acuerdo. Este, este, eh, yo también les mando muchas besos a todos. Están todos, todos esperando ya la, la reina del sur. Sí, ¿verdad? Yo también estoy emocionadísima, la verdad que estoy contenta y, y, y creo que va a estar muy, muy buena. Este, van a estar felices todos. Gracias, Lizeth, tú también eres un angelito hermoso. Oye, eh, bueno, les, hi, Sanas, how are you? Ella es mi amiga y es mi dentista también. Este, y, pues, bueno, nada más para, para decirles eso. Quería entrar, aunque fuera tantito, porque me tengo que ir ahorita a trabajar. Como verán, no estoy en mi casa, estoy en un hotel en Atlanta y estoy trabajando. Así que, eh, ya me voy a ir porque van a pasar por mí, pero les mando muchos besos, este, en Venezuela. Este, gracias, les mando muchos besos. Hi, honey, how are you? Ah, ¿quién más, qué más? No, qué lindos, oye. Este, todos esos, esos corazoncitos me están emocionando muchísimo. Qué lindo, les mando muchos besos. Pues, bueno, ya me voy porque si no voy a llegar tarde a trabajar. Y, este, y no tengo nada más que decirles. Así que, este, nada más que los amo, que gracias por su apoyo, que esperamos que, este, que, que vayan a Zona Maco hoy. Es muy, muy importante que nos apoyan, que nos sigan apoyando, porque, este, estamos construye y construye casas. Así es que hay que hacer felices a muchas familias. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau. 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 Chau.